Pescadores que integran 500 cooperativas organizadas en el estado y 300 que están en proceso de organización enfrentan dificultad para realizar su actividad por el cambio climático que se ha padecido, informó el director general de pesca y acuacultura en la entidad, Manuel Baltasar Ávila Sierra, quien dijo que la alternativa es la acuacultura. La opción que nosotros estamos viendo es que el pescador se convierta en acuacultor y estamos haciendo inversiones importantes precisamente para generar que esta actividad acuacultura empiece a retomarse fuertemente en Guerrero porque hay condiciones perfectas para la acuacultura en nuestro estado. A pesar de lo que pasa en la actividad pesquera, indicó el director general que el presupuesto utilizado para el año próximo se incrementó para beneficiar a los alrededor de 20 mil pescadores en el estado. El año que pasó, más o menos, cargamos una inversión de 22 millones de pesos junto con la federación. El dinero tan solo del estado, el gobernador del estado informó apenas a los pescadores que manejamos 8 millones y medio, pero con todos los programas federales llegamos a los 22 millones de pesos. Quiero señalar que en este gobierno, por compromiso del gobernador Asturillo, aumentó en un 40% el recurso que se les da año con año a las cooperativas de pescadores. Manuel Baltasar Ávila Sierra señaló que el gobernador Héctor Asturillo Flores se ha preocupado por que la actividad pesquera sea impulsada en Guerrero. El gobierno Héctor Asturillo ha sido aliado permanente del sector pesquero, ha aumentado los recursos en un 40%. Hoy tenemos casos de éxito en la acuacultura, se está sembrando camarón, se está sembrando tilapia, se está sembrando bagre, se está sembrando trucha en la zona centro y en la montaña alta. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.